¡Suscríbete al canal! A 94.5 kilómetros por hora Óyeme tranquilo, tranquilo, con calma, slowly, no fear, no fear, no fear, no fear, oh my God Bueno, qué bien, pilero Aquí en la cabina de Calcú 94.5, un amigo tuyo, ¿no? Amigo personal del pilero Trabajando y tirado para las calles, acatado Aquí está Sekibicini, brother Esto es lo que se oye Sí, sí, tan bueno eso ¡Sekibicini! El loco en Tokio, my friend, dame la luz Tranquilo, tranquilo No sabes quién es el loco, yo, quién yo más en la casa Estamos aquí en la casa, Calcú 94.5, con calo, 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 yo, los verdaderos niños malos en la casa ¿Cómo va? ¿Cómo va esa relación con Lilo Cha? Estamos bien Ya, ya, ya hubo, lógicamente, la relación, hago la pregunta porque ya ustedes hicieron un encuentro, ¿verdad? Sí, hicimos una colaboración que hoy sale el video ¿Ah, sale el video hoy? Sí, se llama La Tripleta, junto a Bullying 47 Ah, bueno, el tema con Bullying, ustedes lo metieron en la casa Ajá, ajá, hicimos lo que es esta colaboración Salimos los tres, tú sabes Y algo muy bonito y muy bacano, tú sabes Ciertamente, ciertamente, podrá venir algo más En conjunto con Lilo Cha Por ahora, no, tú sabes Por ahora, yo tengo mucho que no saco un tema solo, tú sabes Tengo que sacar una canción Incluso, la canción que yo iba a sacar después de tiempo Era otra Y realmente, tú sabes Por la oportunidad que tenía, ¿no? De este encuentro y esto Cada uno decidió cancelar la canción que tenía, ¿no? Y tirar esta Pero yo en enero tengo que tirar otro tema, tú sabes Bien, y eso va a ser el tema mío de promoción Y tengo que sacarlo solo Ok, tú sabes que, Sequi Voy a hacerte una pregunta a ti de manera personal Como una vaina mía, una inquietud mía, sí Tú sabes que en estos días El artista, el alfa, ¿no? Ha estado hablando Bueno, ha lanzado un par de puestazos En el asunto de los comunicadores Los opinadores, como le puso él de título Ajá La gente que hacemos trabajo día a día La gente que comentamos, que hablamos Eh, yo decía que un artista Cuando, bueno, una persona Cuando vas a ser ya figura pública Está a merced de que los comunicadores Hablen bien, hablen mal O estén encima de los pasos que hace la persona Eso es automático, ¿verdad? Entonces ¿Cómo tú define esa reacción del alfa? Cuando el alfa le llama a los comunadores En primer lugar, se ofende Hay una salsa que dice Yo soy artista O sea, a mí me hace la crítica Normal ya Ustedes escuchan esa salsa Y ahí se tiene que enfocar ¿Entiendes? O sea, nosotros somos figuras públicas, mani Oye, ¿qué es lo que pasa? Eh, en todo ámbito En todo Va a haber crítica Va a haber personas Que tu carrera La desglosan de diferentes formas Y tú tienes que coger los chiles Porque, oye, lo que pasa Sea mala o sea buena Están hablando de ti Y eso es lo que tú tienes que buscar O sea, cuando no hablen de ti Ya ahí tú te preocupas ¿Entiendes? Entonces, realmente Yo soy uno de los tigres Que más critican en Instagram ¿Tú me entiendes? Y yo lo que me vivo Mi movie con eso Normal O sea, ciertamente Entonces es una ñoñería De parte de un artista Cuando no recibe entonces Las críticas O los comentarios Váyanse más para allá Dejen de hablar de él Para que tú veas que es lo que Ustedes se ponen a una todito Y no hablen de él Sea bueno, sea malo Como él no quiere que hablen del malo Tampoco hablen bueno Y pónganse a una todito Y no hablen de él Él puede ganarse de un Grammy Y no hablen de eso Para que tú veas Como él va a llorar Y va a decir Oh, en mi país No quieren hablar de lo que yo estoy haciendo Entonces, como quieren malo ¿Cuál ha sido el comentario De algún comunicador O de las redes sociales Que a ti más te ha incomodado? No, ninguno Ninguno, ninguno Ninguno Porque yo lo que pasa Es que yo sé que es un trabajo Hermano ¿Cómo tú te buscas el pan de cada día? No, verdad Hablando Tú no cantas, Andy Eso es así Tú tienes que hablar ¿Entiendes? O sea No quieras tú opacar O sea Lo que ya estaba hecho O sea Porque no es de ahora Que la comunicación hace eso Que critica ¿Entiendes? O sea No quieras tú Como Como Quitar eso Que ya está Como porque tú no te sientes bien O sea No está bien eso Sí, pero no me digas Que no te quillate Porque Y el de Santiago Te quillate Que ya ves No, porque ya Eso es una ofensa personal De ahí a ahí O sea No es No es que tú Subiste un video Y me saltaste con todo eso Ahora Tú conmigo De ahí a ahí Me saltaste con una panchada Tú sabes bien Que no me voy a embajotar Como dos lápiz ¿Tú me entiendes? Pero es así Mira, pegado, pegado El tema Tiempo Remix Pegado, pegado Gracias a Dios Increíble Tú sabes Muchas bendiciones a Dios Caen del cielo Gracias también a Papá Secreto Por hacer ese éxito conmigo Tú sabes Mi equipo de trabajo Que se paga mucho Gracias a todos los DJs Que apoyan a uno Gracias a todos los comunicadores Como ustedes Tú sabes Que apoyan Y gracias a todos También Los tigres míos de la emisora Los dueños de la emisora Y los cultores Que están fríos Pero hay mucha gente en Asia Ezequiel Que saben que el tema Está pegado, ¿verdad? Pero dicen que el tema Estaba apagado Hasta que llegó Secreto ahí No, por eso no es mentira, mané Yo se la doy A la gente que habla de eso Pero lamentablemente Le saco el dedo Ñaca, Ñaca Estamos pegados Y normalitos Porque al final Tú te lo robes Dime Normalito Ahora ya está todo Hablaste de eso Estás todo Pero estoy pegado O sea, Secreto Como se montó ahí Disparó el tema Disparó el tema Oye, lo que pasa Como yo le digo a los tigres El flow hace Tu diligencia ¿Entiendes? Tú tienes que hacer Tu diligencia Ahora Malos son los que están En su casa Haciendo nada Nosotros estamos aquí ¿Entiendes? Secchi A través de la chelcha Que ella ve Contigo Mitter Black Salió el mal comentario De Mitter Black La fama Para Crazy Design Pero ya ahora Tú sabes Se armó más profundo El problema Hicieron un tema Se fueron a lo musical Háblame de ese tema Alí, babá Pídeme excusa Mira, tú sabes que Pasó ese problema Y yo estaba ahí Yo estaba en mix Y yo le estaba hablando A eso Crazy Digo Crazy De verdad Eso sabe que Mr. Black Dime tú No Se armó el problema Yo me fui Y cuando yo me acuerdo Lo que íbamos para Santiago Nosotros Rumba a Santiago El video se hace Viral El de ellos El de ellos dos En la trifulca O sea, fue real Yo Sí, sí Fue real Eso no he planeado Cuando yo iba en Santiago Yo le digo a los tigres míos Grábenme Uy, yo comencé a curarme Y el video mío Se hace viral también Él pide me excusa Tú sabes Entonces Crazy Es que me pide Que grabe la canción Crazy me dice Grábalo, loco Con eso se pega Y cuando yo lo grabo En el estudio Él lo escucha Y me dice No, vaya Soy que el malo Y gracias a Chelocha También que se montó En el tema Tú sabes Le dio un picante El tema Y la cosa se fue a mal Realmente Uno de los temas virales Así De las redes sociales Mira, pero Tú hiciste un mambo Sí Se me iba Sí, pero Pero Y No es como Dislocar mucho Saltar de lo que tú Haces Hacer un mambo No Porque Oye De lo que Eso es solamente Inteligencia Inteligencia Adelantate al tiempo Porque En febrero Ya la gente Sabe que ese Está ahí Y yo no tengo Que grabarlo Ok, ok Un día Un Alibaba En diciembre Para los tigres Que hacen Su vuelta De madrugada Los que andan Pidiendo jengibre Tú me entiendes Tú viste un dato Un momento aquí De manera íntima Aquí en la cabina Sobre el asunto De la pegada La pegada La pegada Que a veces Que a veces un artista Cuando está pegado Genera menos fiestas O logra menos Dinero Que cuando Está un poco Chao Si Yo lo digo Decíframe eso Como un artista Por ejemplo Puede quizá Ligar Tocar más fiestas Sin estar muy pegado Que uno que esté pegado Porque Cuando tú te has pegado Todo el mundo te quiere Pero tú tienes un precio Que lo elevaste Y la gente Algunas gentes No quieren pagar Ese precio O sea Tú tampoco La vas a tocar Porque tú no quieres Minimizar tu precio Entonces Cuando tú no te has pegado Tú me entiendes Tú coges Todas las fiestas Que coge Que vengan Y tú tocas más Es lógico Toca más Ahora En el sentido también De que cuando Ya tú eres un artista estable Que la gente acepta Todo lo tuyo Y te O sea Debo a Más profundo Como yo le digo A los tigres A mí no me gusta Estar muy 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 pegado ¿Eh? A ti no te gusta Estar muy pegado No porque Es que tú eres El centro de atención Y cuando tú eres El centro de atención Tú puedes hacer cualquier cosa Y la gente Se va a fijar mucho En ti Pero seguí No es como Un poco incoherente No Que tú digas Que no te gusta Estar muy pegado Muy pegado No Muy pegado Yo estoy hablando De muy pegado O sea Tú sabes Que el número uno Siempre No es bueno ¿Entiendes? Porque Oye lo que pasa Sandy Si supone Yo vengo Y hago cualquier lío Allá abajo Tú vas a decir Fulano Es porque Pero si Viene Vamos a poner John D. Trito ¿Tú me entiendes? Que ya Está batido Hace un lío Allá abajo Tú no le vas a poner Más atención ¿Tú me entiendes? No es lo mismo ¿Qué mejor está batido Entonces que pegado Aquí en el movimiento? Está estándar Como yo le digo a ti ¿Neuro o neutro? A mí me gusta estar neutro A mí me gusta estar en el medio A mí me gusta ser el número cuatro O sea, tú estás estándar A lo mismo Estándar No, ahora mismo Estoy muy pegado Y no me gusta ¿Tú estás muy pegado? Sí No me gusta ¿Entiendes? No es por mal Tú sabes Que Dios Algunas veces Uno dice así Dios castiga No es que uno Tiene que estar Pero a mí no me gusta Estar muy, muy, muy Cuando un artista Está muy, muy pegado O sea Es que tú Cuando tú sonas En todos los lados Todos los sets Todas las cosas Tú sabes Mira Yo tengo un mes Que entró tiempo Hace un mes Y desde que salió tiempo Hace un mes Yo soy el número uno En todos los tops Soy el número uno ¿Tú me entiendes? Tengo muchos números En Spotify Tengo muchos En todos ¿Y no se maneja eso? ¿No se maneja? No, manín ¿Cómo se va a manejar? No, no, no Y también aquí ¿Tú me entiendes? Aquí no Sequi Tú hoy Subiste un post A tu cuenta de Instagram Pero no Pusiste nombre de nadie ¿Qué pasó por tu mente? ¿O a quién tú te referiste? No, porque aquí Lo que yo estoy diciendo Es una mentira Aquí hay mucha gente hipócrita Y son palomos Yo me quise referir Con el caso De lo que está pasando Con 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 Mi hermano Tú me entiendes Hermano Amigo Y que realmente A mí no te habla mucho de eso Pues yo soy un chomaquito Que ahora me estoy Yo estoy bajo perfil Tú me entiendes No estoy hablando mucho Ni nada Pero El mayor clásico O sea Me incomoda Es eso Que hay aquí Con 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 El caso de su música Tú sabes que Me incomodaron la crítica Es que Oye lo que pasa Hace Como Seis meses atrás El mayor Todo el mundo lo alababa O sea Ya Dice Porque No es que él tenga un mal momento Sino que su música No está conectando Como antes Ya la gente quiere venir Y que No Que tú estás batido Que si Y lo que Y todo lo que Él ha hecho ¿Qué ha logrado el mayor? ¿Tú me entiendes? O sea No aquí Aquí no ha habido Un dembocero más revolucionario Que el mayor ¿Me entiendes? O sea El mayor la ha pegado pelada El mayor la ha pegado El sato ¿Tú me entiendes? Entonces El mayor la ha pegado Muchas cosas Y Y me da Pena y apuro Que nosotros mismos Nosotros O sea Como artista Nosotros mismos Nos estemos pisando la manguera En el flow En el sentido ¿De qué te digo? Porque a un hater Tú se lo puedes Perdona más Pero ahora Un artista Otro artista Subiendo un video Dice Ese disco no está Oye O sea Me incomodó eso Pero el único artista Que subió un video O un artista Productor y DJ Fue nítido Y después Ellos se juntaron Ya que lean Eso yo lo vi mal ¿Entiendes? O sea Eso yo lo vi mal O sea Eso no es el flow O sea Tú Porque Como yo le digo a los tigres Algunos tigres de aquí Para mí Que tienen sangre haitiana ¿Por qué? Porque están viradísimos Con nosotros mismos ¿Entiendes? Los enemigos De los dominicanos Los haitianos Tú ya tienes sangre haitiana O tú eres ligado Ese tema Ese tema El mayor ¿Cómo tú A sinceridad ¿Cómo tú Lo escuchas? Está bien Oye lo que pasa O sea Es algo raro Y aquí Lo raro se pega ¿Entiendes? Y yo Como te digo Aquí los critican No Que ese tema Es copiado De tal Tal Vaina Nosotros hacemos eso Diario Yo hago eso Tú me entiendes Pila Pero a mí no me lo critican Ni que porque yo estoy en el momento Tú me entiendes Pero lo que pasa es que aquí hay Una doble ¿Cómo se llama? Una doble moral Con 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 el caso Alfa Y él Tú me entiendes Que los fanáticos Del Alfa Lo tienen al crucificado Tú me entiendes Eso es lo que pasa Aquí mucha gente se deja llevar De los comentarios O sea que Vemos que vas a tener Una participación En la película Que león Junta a su No hablamos de esa experiencia Tú sabes Le doy gracias a Pascual Y a Fran Peroso Que me llamaron Y vieron un perfil en mí Tú sabes Y me dijeron No nosotros necesitamos Un personaje así como tú Y realmente Fue una experiencia muy bonita Nunca había dicho cine Y esa fue la primera película Que aparezco Tú sabes Como figura Porque ya Ya había aparecido Tú sabes Los temas míos Los son Yo creo que Algún día Tú me entiendes Y se me dio Y se me dio En un En un proyecto Muy bueno Tú sabes Hoy fue El estreno De la premier De la película Pero no puede salir Tú sabes Porque lo comproviso Bascaro Que hoy sí Bascaro Ahí está Sandy Tú me entiendes Le dije No Sandy Vamos a darle Mejor contigo Tú me entiendes Mira como va lo de Roxy Como va tu relación con Roxy ¿Cuál es el menudo Que hay con Roxy ahora mismo? No porque él y yo Nunca hemos sido enemigos Todo bien ¿Todo bien con Roxy? Sí Muchacho está bien Tú te preguntarías con Roxy Un tema verdad? Claro Con todo el mundo Yo no tengo bandas No tengo gente Con nadie Es todo negocio Sandy Es negociante ¿Y si el alfa lo llamo? También Pero tiene que convenirme Mucho a mí Para hacerlo ¿Cómo es la vaina? Si te llamas a ti el alfa Para una canción Para montarse con una canción ¿Qué te tienes aquí? Que convenir Mami Que a él Explícate Tú me tienes que convenir Si yo grabo con él Tiene que convenirme a mí musicalmente ¿Tú entiendes? Tiene que también la gente Dice la gente que fue un fado Ese tema con el chido Ah pero que le haces a su diligencia No, no, no Yo creo que es Que eso puede que es para salir del chido Para salir del chido ¿Verdad? Haga su diligencia Maní No hay tema malo 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 Hay tema malo Hay tema malo Hay tí Pero que eso es porque Él no lo ha movido Como él le debe mover O como él sabe mover su disco Si él se pone para ese disco Él los pega Ahí están los tigres Ahí están los tigres Él no lo trabaja Ahí están los tigres Que le manda su mensualidad De 15 Todos los tigres Él tiene la mensualidad De los tigres Ha habido en tu vida Muchas decepciones O pocas decepciones Pero ha habido decepciones En tu vida ¿Verdad que sí? Claro ¿Cómo o cuál? Cuando yo comencé Tú sabes Mucha gente no creía en mí Ni nada de eso Tú sabes La pérdida de mi madre También A los 9 años Yo perdí a mi mamá Tú sabes Era un muchacho De la calle Y caí preso Y de todo Y muchas cosas Tú sabes Pasaron en mi vida Pero fueron mejorando Con el tiempo Tú sabes Mi actitud también Mi actitud Que yo tenía antes Yo era un muchacho muy violento Y la cosa He ido Tú sabes Ya avanzando ¿Cuándo se va a repetir Un que lo que con que lo que? ¿Cuándo se va a repetir Un palo así como ese? ¿Cómo te digo? Eso pasó una sola vez En la vida Realmente Y yo lo aproveché Tú me entiendes Lo aproveché Porque mucha gente Apotaron que después de eso Yo no iba a hacer más De ahí Lo aproveché Hoy en día Soy una figura pública Gracias a ese tema Tú sabes Que me estableció Como artista Pero realmente Eso se da una oportunidad De una sola vez En la vida Yo todavía No he hecho Otro dembow Así Tú sabes Con esa magnitud Así El que más El que más llegó Un poco más lejos De ahí Fue Scooby-Doo Papá Tú sabes Después de Scooby-Doo Papá Va con que lo que De los demás Tú sabes Que son dembow Que se metieron A otras aguas Sequi Y aparte Día de Navidad Ya Para meterse a Diciembre ¿Qué viene Sequi? Un tema de Navidad ¿Con qué viene? No Me pasa el tema Son pasajeros Me pasa el tema Pasajeros La tripleta viene ahí Pero Y seguro De luchar ahí Prácticamente De Navidad Romántico Que Dios lo gui Que Dios lo gui Se guayó Se guayó feo No Yo no sé Que Dios lo gui Bueno 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 Gracias por estar aquí En la cabina De Kakuno 24-5 ¿Verdad que sí? Sequi Bichini Ya actor Actor de película Señora Increíble Invita a todos A la película No Vayan a ver Que León Tú sabes Sale El jueves 29 Vayan a ver Que León La película Salimos ahí Para que se cubren Con la participación De uno ¿Y la tripleta ¿Cuándo sale? Y la tripleta Sale hoy Creo que ahora Debe estar subido Ya eso Bueno Tranquilo Con calma Sequi Bichini A nivel de Kakuno 24.5 A nivel del choque El choque El choque El choque Que vainilla ¡FORRES! ¡FORBAL! 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 VALA! ¡FORBAL! ¡FORBAL! Y laujo